Buenos días, alumnos. El colegio Alexander Borghumbold para sexto de primaria. Vamos a continuar con el tema de matemáticas. El tema en estudio se refiere a potencia de números enteros. Esta vez vamos a reforzar los conocimientos, la teoría. Te invito a que copies debajo de la lección que hemos pasado la semana pasada y que respondas las siguientes preguntas. ¿Qué es la base? ¿Qué indica el exponente? ¿Qué es potencia? Luego te vas a las leyes de los signos y respondes cuándo el resultado potencia es positiva y cuándo resulta ser negativa. Ahora te presento una serie de ejercicios que puedes resolverlo en forma directa o con un desarrollo, con potenciación. Lo importante es acá dominar con qué signo va a salir el resultado y multiplicar la base las veces que indique el exponente. Acá te presento varios ejercicios lo cual en la anterior clase hemos practicado. Te invito a que hagas lo mismo y que escribas en tu cuaderno. No te olvides que practicando bastante se aprende matemáticas y se refuerzan los conocimientos. De igual manera te presento acá otros ejercicios no desanimes fuerza, practica en la práctica se aprende y se asegura los conocimientos matemáticas. Acá tenemos ya por último estos ejercicios. Queridos estudiantes en la próxima clase ingresaremos a ver las propiedades o casos de potencia para cual yo necesito que aprendas los conceptos básicos de esta lección y que ejercites las leyes. Seguidamente te presento un un video te invito a que lo observes y practiques con esto. Con estos jóvenes hemos terminado esta parte de la lección. En la siguiente clase terminaremos ya con las clases o las propiedades de la potencia. Muchas gracias por su atención. Nuevamente cuídense y hasta en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!